¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo conoces? No he dejado de llamar al bufete ni un solo día desde que se fue. Pero he de decir en su favor que se nota su ausencia, ¿eh? De hecho, me voy ya. Oh, ni loca. Termino con todo lo que tengo que hacer. ¿Y no vas a desayunar? Ya tomaré algo. En el despacho. Nerea, no sabes lo que me alivia saber que te estás encargando del bufete ahora que mi padre está fuera. No sé, la última vez que se fue de viaje estuvieron a punto de arruinarle la luna de miel. Sí, no sabía nada. Fueron días horribles. Sergio Mayoral intentó vender el bufete a los ingleses. Y después, cuando le detuvimos a acusado de homicidio, todos los clientes huyeron. Madre mía, no sé qué sería peor. Si el desprestigio o la traición. Ya. Pero bueno, ahora no hay nada por lo que preocuparse. De verdad no sabes cuánto me alegro. Que te traicione a alguien tan cercano tiene que ser horrible. ¿Hay algo que me quieres contar? No, no, nada. ¿Y entonces por qué te has puesto así hablando de traiciones? ¿Es por algo que te ha pasado a ti? No, no, nada, no me ha pasado nada. Venga, Nerea, cuéntamelo. Ay. Eh, a ver. Si no te lo he dicho antes, no era porque quisiese ocultarte nada. Era para no preocuparte. Voy a decir que no, así que no te pongas nerviosa, ¿vale? ¿Vas a decir que no, a qué? Ayer, Alejandro Somoza me ofreció un cheque en blanco para que trabajase para él. ¿Un cheque en blanco? Sí. ¿Y está dispuesta a pagar lo que sea? ¿Por qué? ¿Y por qué precisamente tú? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que trabaje para él? Ojalá lo supiese, Alicia, no sé. Debiste decirle que no inmediatamente. No entiendo por qué has necesitado un día para pensar la respuesta. Porque ese hombre imponía a cualquiera. Me quedé en shock. Me hizo quedarme con el cheque y pensarme en la oferta. No tenía otra opción. Y si insinuas otra cosa, te vas a equivocar. Te advertí sobre él. No es el empresario de éxito que aparenta ser. Y aunque todavía no he podido probarlo, sé que está detrás del asesinato de Robert. Lo sé, lo recuerdo perfectamente. Pero parece que solo por el hecho de haberle escuchado ya soy culpable de algo. Vale, muchas gracias por tu voto de confianza. Andrea, por favor, espera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!